¿Qué creen? Está corriendo ahorita por toda la prensa mundial. Comadres, ¿se acuerdan que fue la Met Gala y que la Kardashian con sus nachotas? Se le ocurrió ponerse, pedir prestado al Museo Reple, y este se lo prestó un vestido que más adelante nos vas a decir los millones que costó. ¿Cuatro mil qué? ¿Ochocientos millones? 4.8 millones fue que lo adquirió Ripper. ¿4 mil o 4 o 4 millones? 4.8 millones de dólares lo adquirió Ripper para tenerlo. Bueno, pues esta tetonia dijo, ah, yo también me lo pongo. Y aunque se puso a dieta... Esta no es tetonia, es nalgonia. Exacto, ahí sí estoy de acuerdo. Aunque se puso a dieta y bajó, ¿cuántos? 16 kilos, pues resulta que lo rompió, 8 kilos me están diciendo, lo rompió con sus nachotas. ¿Sigues tú, querido? Sí, ¿sigo yo? ¿Sigues tú qué tienes que decir? Ah, no sabía que había fila después de Kanye, pero bueno. No, que sigues tú diciendo que no me gusta. Sí, este vestido, vamos a decir, caballeros, es el vestido que usó Marilyn Monroe cuando le cantó el Happy Birthday al presidente Kennedy. Happy Birthday. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está con este... Eso fue en el 62, fíjate, y desde entonces tienen ese vestido. Eso significa que para que lo tenga Ripley, lo tengan bien conservado, necesitan un tipo de humedad, necesitan un tipo de sala especial. Tienen que estar básicamente al vacío, ¿no? Al vacío. Para tenerlo bien cuidado. Pero la Kardashian seguramente ha de haber dicho, yo soy la carnachas, yo le voy a dar una donación aquí a la Fundación Ripley's, préstenme el vestido. Y le dijeron, ok, nada más cuídemelo mucho, trátelo bien, no lo dañe, y vean ustedes cómo lo dejo. Ay, comadre, vean ustedes el cierre espontáneo. Cabe aclarar que ese no es la espalda de la carnachas, ¿verdad? Es el maniquí donde pusieron el vestido. Pero vean las piedritas, comadres, para que ustedes vean todas las piedras que con sus anchas con botas le explotó a este vestido, que también ya dijeron los curadores del museo que ya no lo vuelven a prestar. Después de esta experiencia con las nachas de esta Kardashian, ya dijeron, ¿saben qué? No. Y obviamente ya cuando estuvo, vean ustedes ahí cuando se lo estaban poniendo, yo vi ese video. Así como se lo reventó el moreno en su video. Vean ustedes el esfuerzo para cerrar, que sí me queda. Estaba Seriani poniéndole el vestido. No, no es Seriani. Vean, vean ahí ese hilo. Oh, Charlie de Garibaldi. Como si fuese una prenda X, le tuvieron que poner un hilo para cerrárselo porque de la cola no le cerraba, comayes. Y déjenme decirles, comadres, que ese video salió por todos lados, pero luego lo quitaron por ahí. Anda alguno que otro video despistado. Pero así como ustedes vieron ese cordón, vean la abiertota y se ve el calzón claro. Bueno, es que también mira la diferencia. Y esta dijo que sí me queda. Mira la diferencia entre Marilyn y la calzón. Es que antes eran mujeres naturales y esta dijo, con mis nalgas son naturales. Esta también es natural. ¿Cómo natural? Con todas las operaciones que se ha hecho, es natural que se vea así. Exactamente. Músculalo. Háganme el santo favor. Dijan, ay, págalo un moño, amárale una tela, cosima cada. Al cabo que cuando pase por la alfombra, me voy a poner una chalinita blanca para que no me vean que la traigo abierto. Así era el vestido originalmente. Imagínense, comadre, ahora todo explotado. ¿Y qué creen, comadres? Pues ya nos lo van a prestar de nuevo, gracias a las nachas estas. Pero no le cerraba, tuvo que usar la chalinita para que no se viera que el cierre ya no lo cerraba. Usó la chalinita tapando. No, y luego, ¿sabes qué hizo? Le faltan cristales. Claro, dijo, me lo pongo en la alfombra roja para que vean. Y luego se mandó, bueno, ya tenía ya preparado una réplica. Que desde un principio hubieran dicho que era ese, pero ella dijo, me lo pongo aunque lo rompa. ¿Y qué fue? Utilizó, ahí está como se lo rasgó, utilizó, esta es la réplica para que ustedes vean. Ya la tenía lista, que ese sí era para que le cabieran sus anchas nachas. Cupieran, cupieran. Cupieran, cabieran. Ay, comadre. Cabieran, porque el cabús era el que le tenía que... Estaba yo viéndome por el cabús. Es que luego aquí terminas no siendo ni de México ni de aquí, de Estados Unidos, hablando un pésimo español. Pero bueno, como no le cupieron sus anchas nachas, dijo, ah, lo rompo. Y total que ya después la vimos muy sentada cómodamente porque ya traía la réplica que ella misma ya había mandado hacer. Te lo hubieras puesto desde un principio. Está considerado tesoro nacional ese vestido. Por lo que significa. Por lo que significa. Digo, sigue haciendo historia el vestido. Ese vestido fue el momento de la traición más grande cuando Jacqueline Kennedy, ya ven que se decía que Marilyn Monroe no solamente estuvo con el presidente, también con el hermano. Con Bobby. Que entre los tres mantenían una relación abierta. Y ese día... No al mismo tiempo, no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. No, no al mismo tiempo. Ay, claro que sí. Yo he visto los últimos documentales que han salido. O sea, no juntos al mismo tiempo. Ah, no, pero en el mismo tiempo, pero primero uno y luego otro. Misma época. Exacto. Pero, comadres, ¿qué creen? Esa fue una humillación terrible para Jackie. ¿Por qué? Porque se la llevaron y le cantó toda... ¿Cómo lo cantó, cómo lo cantó? Ah, no, a ver, compañero, ¿cómo lo cantó? Haz así con los movimientos. No se me vayan a excitar, pero... Oye, tienes los ojos azules, ¿verdad? No, pero y tengo las... No, no, porque se te ven otros. Tienes cuatro ojos, pero yo estoy viendo porque siempre me... Son azules y son verdes. Ah, con razón. Ay, mira aquí un ojito de color, ojito de huevo. Oye, ¿tú sabes con el ojito de huevo, verdad? Con ojito de huevo, sí. Ay, con mágico. No puede venir a los Estados Unidos porque no tiene vista. Digo, visa, no tiene visa. Oye, comadres, vamos a ver... Mañana les vamos a contar cómo le va con Clotilde. Clotilde, ¿verdad? Clotilde, sí. Ay, Dios. Al con payaso. La gente como que quiere que te vayas con payaso porque fíjate. No se han nacido. Tenemos nada más 2,600 likes, ¿eso quiere decir? Yo tengo otros datos. A ver, ¿qué datos tienes? 2,821. Uy, rey, tío. Comadres, esto usted lo va a decidir. Pase la voz. Nosotros estamos, no solamente como nos estás viendo tú a través de Amas, por todo México lindo y querido en el canal 7.2. También estamos por Mundo es Mío en Centroamérica, Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Salvador, por todos lados. Pero si usted quiere que este payaso que ya salió de pornográfico se vaya, no le ponga like. Ya dijiste la palabra. Ay, ya la fregué. No, por andar de... Aunque sea, que sí le pongan like o le pongan dislike, pero que le pongan algo a los payasos. Que le pongan así como Jesús y yo. Que le pongan algo. O sea, que lo pongan en cuadro. Besos, comadritas, esto fue chisme. Mira, yo voy a decir, porque el chisme es, y decimos todos, vida. Una, dos, tres. Porque el chisme es... Vida. Suscríbete, comparte, te, 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 campanita, tan, tan. Suscríbete, comparte, te, te, campanita, tan, tan. Suscríbete, te, te, campanita. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, te, te, caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, te, 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 te. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.